Era un pequeño pueblo poco conocido del área de Chagoges en Francia, Paré y Lémonial, cuna de la devoción al sagrado corazón en los tiempos modernos. Todos los años, cientos de miles de personas de todo el mundo vienen aquí en peregrinación. La inspiración para esto fue la serie de eventos que tuvieron lugar entre 1673 y 1690, varias décadas antes de la peste en Marsella. Empezó con un informe de que el Señor Resucitado se había aparecido a Margarita María Alacoque, una de las monjas del monasterio local de la visitación. Margarita María nació aquí, en Berofrés, en 1647. Fue bautizada en esta iglesia y después de una niñez difícil, sus cuñados la sometían a ella y a su madre viuda a un incesante tormento, a sus tempranos 20 años entró en el monasterio de la visitación de Santa María en Paré y Lémonial y se quedó allí hasta su muerte en 1690, a los 43 años. Apenas había ingresado en la orden cuando tuvieron lugar una serie de visiones que dieron vuelco a su vida y que tuvieron subsiguientemente una incalculable influencia en la historia de la práctica religiosa en la iglesia católica. Ella describe lo que ocurrió en la fiesta de San Juan Evangelista el 27 de diciembre de 1673. Un día, teniendo un poco más de tiempo, estando en oración ante el Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia, a tal grado que perdí toda noción de mí y del lugar donde estaba. Me abandoné a este Espíritu Divino, rindiéndose mi corazón al poder de su amor. El Señor me hizo reposar durante muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Me parece que esto es lo que Él me dijo. Mi divino corazón tiene tal pasión de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en Él las llamas de su ardiente caridad, es preciso que las difunda por tu medio y que se manifieste a ellos, para enriquecerlos con sus preciosos tesoros que yo te descubro, y que contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para apartarlos del abismo de perdición. Vendrían tres visiones similares más. La más famosa ocurrió aproximadamente dos años más tarde, en 1675, durante la semana siguiente a la fiesta del Corpus Christi. Luego, mostrándome su corazón divino, me dijo, He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, y en agradecimiento no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y el desprecio que tienen por mí en este sacramento de amor. El Señor entonces pidió que el viernes después de la octava de Corpus Christi se ha dedicado a una fiesta especial para honrar su sagrado corazón, recibiendo a los fieles la comunión ese día y haciendo solemne reparación a su corazón sagrado. Esto fue requerido para desagraviar la irreverencia y la falta de respeto que recibe durante el tiempo en que está expuesto en los altares. El Señor continuó. Yo te prometo que mi corazón se extenderá para derramar abundantemente la influencia de su amor divino a todos aquellos que le honran y sean causa de que sea honrado. Se sospechaba de la autenticidad de las visiones de Margarita María, quien era renuente a hablar de ellas. Claudio de la Colombier, sacerdote jesuita, fue designado alrededor de ese tiempo capellán del monasterio. Ella confió en él y él concluyó que las visiones eran auténticas. No añadían nada al mensaje del Nuevo Testamento. Solo enfatizaban el amor y la misericordia de Dios. El mensaje consolador de que los pecadores encontrarían un océano infinito en la misericordia del sagrado corazón contrastaban con el énfasis contemporáneo sobre la justicia divina.